Música Bueno, este es un esfuerzo conjunto de un sistema que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil y la CEPART para dar a la comunidad científica peruana herramientas para diseñar políticas de ciencia, tecnología e innovación. Es un punto en el cual esperamos que después de esto los participantes puedan tomar mejores decisiones en el campo de la ciencia, tecnología e innovación. Están viniendo de todo el Perú, vienen de 12 regiones, de 12 regiones, precisamente gestores de ciencia, tecnología e innovación que pertenecen a los gobiernos regionales, a la universidad, a la investigación, instituciones que tienen que ver con la ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que veremos en el resto de la semana? Bueno, hay cinco temas. El día es Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación y Políticas. Veremos mañana financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación. Veremos temas de transferencia tecnológica, temas de progenial internacional. Bueno, todo el tema es Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología y Políticas.